Yo cuando hablamos de club o mencionamos a club, no estoy de acuerdo en eso. Hablamos de los dos o tres indígenas, cuatro, que siempre desgraciadamente hay en los campos de fútbol y que allí lo hubo. Además con un machito que se dedicó a una persona de una avanzada edad a insultarlo, incluso a retarlo fuera cuando acabara el partido, con tanta cobardía. Escupir, yo creo que todo no vale y al final somos personas. A lo mejor esa valentía que muchos muestran en el campo, después habría que decirle que fuera a ver si también la tienen. Yo creo que esto es una cosa que habría que recapacitar y creo más en la medida que debería de tomar los club con este tipo de personas que no le hacen mucho daño, que no le hacen ningún bien, como es prohibirles que entren y así se puedan ir al campo y con las bestias vivir, ¿no? Pero bueno, es lo que hay desgraciadamente, como he dicho, parece que todo vale en el fútbol y encima nosotros contamos con el hándicap que nuestro público, que por otra parte me he venido varias veces y anima, anima, lo que haría falta era que pudiéramos tenerlo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.